En Perú, los pagos digitales son cada vez más comunes, realizándose millones al día. De hecho, 7 de cada 10 peruanos utilizan aplicaciones de monederos populares para transferir dinero. Sin embargo, aún hay personas sin acceso a servicios de Internet o bancarios. Según una reciente encuesta, 4 de cada 10 peruanos carecen de cuentas bancarias. Para abordar esta situación, el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, está desarrollando un sistema de dinero digital. El objetivo principal es facilitar los pagos digitales para quienes no tienen cuentas bancarias, y además, se está evaluando su utilidad para permitir que las personas sin acceso a Internet y que solo usan efectivo, puedan realizar pagos digitales. Los primeros pasos se darán a partir de julio como parte de un plan piloto. Los objetivos del plan piloto trazados por el BCR son Buscar formas innovadoras de facilitar el acceso y uso de pagos digitales para quienes no tienen cuentas bancarias mediante el dinero digital del Banco Central. Evaluar opciones de comunicación telefónica para operar billeteras digitales en áreas sin acceso a Internet. Probar medidas de seguridad, conciliación de saldos, ciberseguridad y continuidad operativa en el sistema. Analizar cómo el dinero digital reemplazará al efectivo. Evaluar si las empresas que distribuyen dinero digital pueden ayudar a bancarizar a más personas. Entre los países que buscan soluciones que funcionen en áreas sin acceso a Internet o en casos de interrupción de la red, figura China, que está probando una forma de hacer pagos usando solo el chip del celular. Esto significa que puedes pagar sin necesidad de Internet desde un teléfono Android. El Banco de Brasil también está explorando esta función para ayudar a las personas en áreas con poco acceso a Internet. Aunque el modelo del Banco Central de Reserva en Perú es diferente, el camino trazado es el mismo, utilizar el dinero digital para llegar a las zonas no bancarizadas del Perú. Según información obtenida, la dinámica sería la siguiente. Primero, la empresa participante coloca dinero en el Banco Central de Reserva, se crea una cuenta y a partir de los fondos comienzan a distribuirse a las personas. Luego, una persona viene con su efectivo, se lo entrega a esta empresa y ésta le genera un fondo en su billetera o app. Si depositaste 100 soles, vas a tener 100 soles en tu billetera virtual. La normativa se dirige a las empresas registradas con el Banco Central que ya tienen su plataforma establecida. La idea es que estas billeteras evalúen su capacidad para llegar a las áreas no bancarizadas de Perú y ofrezcan servicios de pago incluso sin conexión a Internet. Es importante, y a su vez complicada, su implementación, porque no todas las empresas tienen la tecnología para lograrlo. Por eso, entre las empresas aptas para participar en este plan piloto están Banco de Crédito del Perú con YAPE, Cajacusco con Beiki, Interbank con Isipay Ya, entre otros. Con esta importante iniciativa, Perú buscará integrar de manera innovadora a todos los peruanos al sistema económico. Estaremos atentos al desarrollo de este piloto y a sus efectos en el país. Agradecemos tu interés en el video y te invitamos a suscribirte.